Quiero dar una gran bienvenida a los nuevos miembros VIP del canal, muchísimas gracias por su apego, su contribución, su apoyo, su constancia, muchísimas gracias de todo corazón. También quiero dar las gracias a cada uno de los suscriptores de este canal, si aún no estás suscrito, recuerda suscribirte y activar la campanita, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Como muchos ya habrán notado, Coin Master ha habilitado la opción equipos para todos los jugadores, anteriormente solo lo tenía quizás un 20% de todos los jugadores, pero el día de hoy 12 de marzo ya muchos lo tenemos desbloqueado, incluso yo que lo esperaba con ansias. Así que le voy a dar todo lo que le he prometido a cada uno de ustedes, se estarán haciendo sorteos mensuales, en los cuales voy a agregar a 50 personas en mi cuenta secundaria, ya que la principal es para los VIP del canal. Estar eligiendo 50 personas para que formen parte de este clan, el primero que resulte ganador obtendrá cartas y tiradas, ya todos los demás tendrán un premio parcial de cartas, las cuales estarán recibiendo en el transcurso del mes. Al cumplirse el mes, entonces será restablecida la lista. Para participar debes estar suscrito, darle like a los videos y también dejar tu comentario. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos y ya estás dentro de la tómbola para formar parte de nuestro equipo de Reyes del Coin. Te recuerdo que hay muchos grupos parecidos y con el mismo nombre, pero podrás identificar por el administrador o anfitrión del equipo. Mucha suerte a los ganadores. Hoy más todo. Te voy a dar un pequeño spoiler de que en el transcurso del video hay un sorteo grandioso, te va a gustar. Hola que tal reinas y reyes, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos ha salido un evento olla de oro, pero este evento es el que marca la mala noticia de que el glitch ya no se va a poder hacer. El glitch no sé cómo se pronuncia bien, yo le digo truco para empezar con barra buena. El punto es que ya se han visto casos en que han cerrado cuentas, por así decirlo. Le ponen todas las cartas doradas, así que suena un poco irónico este título del evento que se llama olla de oro, así que tengamos mucho cuidado. Como siempre te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos futuros y los directos que hago, mostrando ya el juego. Entonces vamos de una vez, como decimos aquí en República Dominicana, fuego a la lata. Al abrir tu juego lo primero que tienes que hacer es empezar a apostar por 1. Las apuestas por 1 que vamos a elegir son 45 apuestas. Luego de estas 45 apuestas por 1 vamos a girar 6 veces por 3 y luciría de esta manera. Una vez que giren las veces por 3, que son 6, van a subir a las apuestas por 10 y van a girar 19 veces. También vamos a girar 17 veces en apuestas por 20, una vez que se cumplan las 19 veces por 10. Una vez cumplidas las 17 veces por 20, van a subir a por 40 y van a girar 16 veces. De igual manera, una vez cumplidas las veces en 40, suben a 80 y giran 16 veces. Recuerden que todas estas apuestas deben ir ajustadas a lo que es la regla de la secuencia, la cual se les voy a dar enseguida. Deben tomar en cuenta que con ausencia del truco de empezar con barra buena y muchas tiradas, deben jugar más moderadamente, ya que tendrán que llegar a premios más bajos, apostar más bajos y tener el triple de paciencia. Se podría decir no jugar torneos de doradas, para nada torneos de doradas. También deben tener cuidado con los torneos que dan tiradas, los que tienen 14 regalitos en vez de 11, 8 o 12, lo que es regular dentro de los torneos de tiradas. Yéndonos a lo que es la regla de la secuencia, te voy a recordar que una vez que entres al juego, vas a tener que poner las apuestas en 1 y girar 45 veces. Cada vez que te salgan las 3 hojas, que son tréboles, vas a tener que reiniciar el conteo. Imagina que vas girando y 1, 2, 3, 4, 5 y ahí te sale un trébol. Vas a tener que empezar nuevamente a contar desde 45, pero desde 0. Una vez que puedas cumplir las 45 apuestas en 1, entonces vas a subir a las apuestas por 3 y vas a girar 6 veces. Si te salen los símbolos, que son los tréboles también aquí, tienes que empezar desde 1 en las 45 veces por 1. Y esta regla se aplica en el transcurso de toda la secuencia. Al cumplir una apuesta, en este caso las por 3, que son 6 veces, sin que te dé las 3 hojitas de tréboles, vas a subir a la siguiente apuesta, en este caso sería las apuestas por 10 y girarías 19 veces. De igual manera, si aún en las apuestas por 10 no te ha dado los símbolos, subes a las apuestas por 20 y giras 17 veces en por 20. Luego ya en 40, vas a girar 16 veces. Ya para este punto será muy evidente que te va a dar los símbolos, pero si no te los da, entonces debes subir a 16 veces por 80. Entonces hasta ese punto creo que está muy clara la secuencia. Quiero también ayudarte en algo más y es a buscar tu ideal. El ideal son las apuestas que vienen en blanco, por así decirlo. O sea que mayormente dentro de estas apuestas no te va a dar los 3 símbolos. Entonces para eso se ponen las apuestas por 1. En este caso son 45. La cosa es que puede que tu cuenta amerite más. Si ves que haces muy regularmente toda la secuencia y los símbolos te los da siempre en por 40 o por 80, no te alegres del todo ya que no es una muy buena señal. Ya que cuando se alargue demasiado la ronda, porque hay veces que vienen rondas más largas, esto lo hace el juego porque es supuestamente aleatorio. Entonces debes procurar que las apuestas por 1 que tengas te dé los premios mayoría de veces en apuestas por 10 y por 20. Si ves que te le está dando demasiado rápido los símbolos, o sea ya sea en apuestas por 1 que te repite, te repite, te repite, entonces baja moderadamente las apuestas por 1, ya sea 40, 35 y ahí vas probando con la secuencia. Ojo, con esto no te digo que en cada ronda vayas modificando las apuestas por 1. Ten en cuenta que es normal que salgan los símbolos hasta 2 y 3 veces consecutivamente antes de completar las 45 veces en 1. Cuando inicies a jugar, también que estés en barras bajitas, ya sea por ejemplo 1.000, 2.000, 3.000 tiradas, los símbolos te lo va a dar muy rápido. Así que puedes, mientras tanto, bajar un poco las apuestas ya sea a 30, 35, pero yo te recomiendo mejor que tengas paciencia y que juegues con las 45 veces por 1 y ya si no te resulta y no te deja hacer la secuencia, entonces ahí sí modificas un poco las apuestas por 1. No te recomiendo que quites las apuestas por 3, ya que estas 6 apuestas están para protegerte en caso de que te dé una ronda media larga. Entonces, no te va a botar tan lejos a apostar por 100 si tienen suficientes tiradas, porque este evento le va a dar a ganar muchas tiradas si siguen todas las recomendaciones, si no, solo toman un capture y se salen y ya. Entonces, si ustedes ven que luego de que le da los símbolos, por ejemplo, en las apuestas por 80 y luego de que le da los símbolos en por 80, les repite muy rápido, entonces van a hacer esta secuencia llamada secuencia post, la cual les va a ayudar a sacar el doble de beneficio a la secuencia. Esta secuencia debe aplicarse solo una vez por una secuencia principal. Me explico. Digamos que tú notas que tu juego cada vez que te da los símbolos en apuestas por 40, digamos que ya más o menos a los 25 giros aproximadamente te da los símbolos. Entonces, una vez que ires, en este caso 20 veces por 1 y en las ya 15 veces en por 10 te da los símbolos, debes volver a la secuencia principal. O sea, por cada vez que apliques la secuencia principal y se cumpla el requisito principal de que puedas usar la secuencia post, que en el caso de esta secuencia sería que te dé los símbolos en apuestas por 40 y apuestas por 80, entonces, en ese caso, en vez de bajar a 1 y reiniciar la secuencia, bajarías y usarías la secuencia post. Volverías a 1 y en vez de tirar 45, en esta ronda tiras 20 veces o ajustas tu ideal, porque también en la secuencia post debes ajustar tu ideal. Debes ver más o menos cada cuantos giros te repite una vez que te da una ronda aquí en la secuencia principal hasta por 40 o por 80. Debes ver qué tan rápido salen nuevamente porque es como una ráfaga que sale dos veces. Es como la secuencia de los martillos, pero aquí en vez de tirar 1 y 2 por 1, te tiran entre 10 y 20 veces. Vas a ir modificando poquito a poco esta parte. No es obligatorio que uses la secuencia post, así que si no quieres, usa solamente la principal justo como te dije, siempre reiniciando cada vez que te salgan los tres símbolos. Si, por ejemplo, los símbolos no te los da en la secuencia post, vas a tener que bajar a 1, tirar unas 10 veces más. Es un poquito arriesgado, pero tiras 10 veces más y reaplicas la secuencia post. Y ves que ya por varias ocasiones no te funciona la secuencia post, entonces no la utilices, solamente quédate con la principal. Entonces se viene un sorteo, así que presta muchísima atención. A continuación vamos a introducir la order video y vamos a escanear todos los comentarios correspondientes a este video muy apoyado. Vemos que tiene 185 comentarios únicos y vamos a elegir la sesión de 50 ganadores. El primer ganador que aparezca en la lista será el ganador número 1 para las tiradas y también las cartas, las cuales van a ser de manera sorpresa, ya sean muchas o pocas. Pero tranquilo, todos los demás también tendrán un premio parcial. Vamos a darle a Done y ahora vamos a buscar todos los ganadores. Aquí tenemos la lista de premios. Deben reclamar antes de 24 horas luego de haber publicado este video, lo que demuestra que sí estás activo 100% en el canal. Deja un comentario y te estaré dando las instrucciones para que te unas a nuestro grupo Levit. Si tú también quieres participar en este sorteo, recuerda darle like a este video, comenta, suscríbete, activa la campanita y compártelo en Facebook y en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!